Muy bien amigos, en el video de hoy voy a mostrarles el canón de gas que he hecho pero primero vamos a ver el transformador de volumen alto que utilizo para inundar el gas dentro de la planta este es el transformador de volumen alto que me costa 2 euros en AliExpress aquí tengo una batería de 3.7 litio que nos va a dar más de 20 kilovolts como puedes ver aquí las luces pero primero voy a intentar inundar el polvo negro que tiene estos firecrackers dentro vamos a ver si estemos exitosos el canón de gas vamos a ponerlo con gas de aquí y hemos conectado el initor aquí, el transformador de hi-voltage y vamos a usar este tubo que pondremos aquí y nuestros proyectiles serán estas bolsas de estil que pondremos en el canón, ponemos el gas dentro, los cerramos y los inicios. Primero vamos a grabarlo solo con gas, no bola, vamos a ver no de beer no de beer nada, no es muy poderoso, pero es el primer intento, voy a hacer una más grande y más poderosa, así que veremos esta vez puede ser otro proyecto porque este es muy pequeño, el cajón es muy pequeño y esto fue improvisado, así que vamos a ver, al menos lo hemos hecho si quieres ver más videos como estos, no olvides de presionar el botón de like, suscribirte al canal gracias por ver, nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver!